¡Muy buenas a todos, familias! Soy PutuPrrr y bienvenidos a un nuevo vídeo de... Con Kai Star Rail comienzan las guías definitivas de personajes que, pues, ya tengo, que he probado, que he testeado, que he contrastado un poquito la información con otras fuentes y que, bueno, me veo ya en situación de sacar una guía en condiciones, por lo menos respecto al punto en el que estamos ahora, quiero que esto lo pilléis como un disclaimer, puesto que en un futuro pueden cambiar las cosas, ya sea porque ponen nuevos sets, ya sea porque cambia el meta o porque se descubren cosas las cuales ahora mismo no se saben. Pero, desde luego, creo que ya tengo una opinión bastante construida de muchos personajes y hoy, familia, como veis, vamos a comenzar con hasta un gran personaje free to play porque nos lo regalan apenas al principio del juego en la estación espacial de Herta y es un personaje muy, muy bueno, que se adapta a muchas situaciones, muy bueno cuando necesitamos fuego en el equipo, muy bueno porque suportea y nos da ataque, nos da velocidad importantísima en este juego y, además, excelente support también para nuestros personajes de fuego, pues hook, jimeco, etcétera, puesto que tiene una pasiva donde también nos da, aparte de todo lo que ya nos está dando, daño de fuego. Vamos a analizar un poquito el personaje y vamos a ver sus posibles combinaciones con las que te voy a recomendar que buildees al personaje, tanto de artefactos como de ornamentos. No le hagáis caso a lo que llevo yo ahora, ¿vale? Porque no he tenido tiempo de farmear los mejores sets para cada personaje, apenas estoy intentándolo con sele y, bueno, aún no me sale una capa de probabilidad de crítico, ¿veis? Defensa, daño crítico, ataque y todos los que he roto antes que eran de vida defensa, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos importa, gente. Vamos con hasta, vamos a leer un poquito al personaje, vamos a entenderlo, que es súper importante y luego, repito, nos iremos a lo que son los puntos más importantes del personaje, su build de artefactos, su build de conos de luz y posibles equipos donde funcionaría bastante bien, ¿vale? Ataque básico. Bueno, no tiene mucho secreto, el daño al ataque básico en todos los personajes es lo mismo, pero fijaros que tenemos chispas, un efecto adicional que al usar un ataque básico hay 80% de probabilidades de infligir quemadura al objetivo durante tres turnos. Los enemigos afectados por quemadura reciben daño en base al ataque de hasta el principio de cada turno, ¿vale? Esto con el ataque básico y como sí podéis, supongo, observar, esto es de una pasiva que ahora luego iremos con las pasivas. Su habilidad básica, inflinge un 37% el ataque, que es muy poco, pero ahora veréis, de hasta como daño de fuego un enemigo y después inflinge daño cuatro veces más. Cada golpe inflinge un 37% el ataque de hasta como daño de fuego. Entonces, en realidad es 37 por 5, ¿vale? Que serían 85% el ataque a nivel 6, que está muy bien. Y este daño se divide entre todos los enemigos. Si solo hay un enemigo, le caen todos los rayos al mismo enemigo. Y esto, gente, veréis que combina perfecto con la pasiva del personaje, el talento, que ahora lo vamos a ver. Pero os digo, estos golpes son golpes separados. Si el enemigo tiene debilidad al fuego, la barrita de defensa de arriba del escudo, cada golpe le va a bajar la barrita de fuego, por lo cual es muy, muy, muy bueno para romper escudos. Es una habilidad increíblemente buena. Lo vais a ver cuando utilicéis a Aste, le caigan los cinco rayos al enemigo, como el escudo va a hacer y se va a ir a Narnia. Y, familia, la habilidad definitiva. Simplemente tiras la ulti y la velocidad de todos los aliados aumenta. En este caso, nivel 6 en 43 puntos durante dos turnos. Increíble habilidad que nos da mucha velocidad durante dos turnos para que hagamos más acciones, para que hagamos más ataques. ¿Vale? Muy, muy, muy bueno. Solo de base. Y ahora vamos a ver el talento, qué es lo que hace. Obtiene una acumulación de recarga por cada objetivo distinto golpeado. Si el objetivo tiene debilidad al fuego, obtiene una acumulación adicional por cada acumulación de recarga que tenga Aste. El ataque de todos los aliados aumenta un 10% y se puede acumular hasta cinco veces. O sea, 52,5 a nivel 6 si golpeamos a cinco objetivos. Obviamente, nosotros normalmente vamos a ver cuatro objetivos. Pueden haber cinco, porque pueden haber cinco. Pero si el enemigo tiene debilidad al fuego, que normalmente vamos a jugar hasta muchas veces cuando el enemigo tiene debilidad al fuego, cada golpe a un enemigo distinto te da dos. Por lo cual, si tú tienes dos enemigos, solo dos enemigos débiles al fuego, ya nos daría cuatro stacks de ataque. Es mucho ataque, ¿vale? Al partir del segundo turno hasta pierde tres acumulaciones de recarga al principio de cada turno. A partir del segundo turno. O sea, que esto se puede estaquear. Puedes en un turno conseguir tres y al siguiente turno consigues dos y luego sí que pierdes más, pero como vas a ir generando más, no hay ningún problema, ¿vale? Aunque normalmente no vamos a estar spameando siempre esta habilidad. Esta habilidad, gente, la vamos a estar utilizando cuando luchamos contra un enemigo que tiene debilidad al fuego y sabemos que le vamos a bajar muchísimo la debilidad. Nos interesa. Pero cuando no hay un enemigo débil al fuego, probablemente, si solo hay un enemigo o dos, en vez de utilizar la habilidad básica, vamos a tirar un básico y ya está. Nos potenciará menos, obviamente, pero así no gastamos un punto de habilidad. Es bastante importante mantener los puntos de habilidad para que los DPS principales hagan el daño y hagan su trabajo. En este caso hasta es support, ¿vale? Pero como veis tenemos un personaje muy completo, con una capacidad de hacer daño en multitarget, aunque realmente no funciona muy bien en multitarget, pero sí que es cierto que puede romper varios escudos porque rompe muy bien escudos y que contra un objetivo también podemos hacer algo de daño. No está mal, ¿vale? Y de hecho vamos a buscar daño con ella porque al final nos interesa porque si subimos su habilidad son muchos golpes y hace un daño bastante decente. Y los básicos también pueden hacer quemadura. Quemadura de una forma pasiva, fácil y en base al ataque haremos también más daño. Así que podemos irle poniendo quemadura a todos y tal. Así que es un personaje muy completo. Nos da ataque, nos da velocidad y vamos con sus rastros. Porque aquí, aparte de esto que ya os he enseñado, que es lo de la quemadura, tenemos esto de aquí. Cuando Asta está en batalla, el daño de fuego que infligen todos los aliados aumenta un 18%. Así que si jugamos con Himeko, con Hook o personajes en el futuro de fuego, también sirve como support para hacer más daño de fuego. Y luego tenemos esta por cada acumulación de recarga que tenga Asta, su defensa aumenta un 6%. Su defensa, la de Asta, no la de todos. Imagínate que fuera la defensa de todos, junto con el ataque les da defensa. Ya bueno, Asta sería tier SSS más. Personajazo, by the way. Y aquí tenemos mejoras al personaje. Defensa, probabilidad de crítico, daño de fuego, daño de fuego, defensa, daño de fuego, daño de fuego y probabilidad de crítico. ¿Qué le vamos a subir a este personaje? Principalmente le vamos a subir siempre, tanto la definitiva como la pasiva, como la habilidad básica. ¿Vale? Todo esto es lo que le vamos a subir. El básico, no os recomiendo que lo subáis. Vamos a pegar básico, sí. Vamos a tener daño, sí. ¿Podemos subirlo? Sí. Con el tiempo te puede venir bien. Vas a tirar algunos básicos y puedes hacer un poco más de daño, pero no renta tanto, puesto que aquí con el básico vamos a aplicar quemadura y la quemadura escala con ataque sola. Cuanto más ataque, más daño vamos a hacer con la quemadura. No hace falta que subamos esto. Esto no va a subir el daño de la quemadura, solo sube el daño del ataque base de Asta. Obviamente es mejor que haga 140 que 70. Sí. Vamos a hacer algunos ataques, sí. Pero no le vamos a sacar tanta rentabilidad como al resto de habilidades que sí que son core, que son importantísimas. Con el tiempo, si te sobran los materiales, súbelo. Pero de momento no sobran, ¿vale? Luego vamos a hacernos una pasadita rápida por los dupes. La E1, al usar la habilidad básica, inflinge daño a un enemigo al azar una vez más. Así que con esto tendríamos 6 golpes, ¿vale? Lo cual está increíble. Los stacks no suben. El máximo de stacks de ataque son 5. No conseguiríamos 6, ¿vale? Pero un golpe más no está nada mal para bajar escudos. Esto es increíble. Al usar la habilidad definitiva, Asta no consumirá ninguna acumulación de recarga en el siguiente turno. ¿Vale? Cuando tiramos la definitiva, los stacks de ataque se mantienen. No los vamos a perder, ¿de acuerdo? Luego, la E4. Cuando hay 2 o más acumulaciones de recarga del talento, la recuperación de energía de Asta aumenta en un 15%. Básicamente, cuando tenemos acumulaciones de recarga, que son unas bolitas rojas que vais a ver en el combate, básicamente, más recarga para Asta para que pueda spamear la ulti, cosa que está muy bien. Y aquí, la E6. Asta pierde una acumulación de recarga menos en cada turno. Al perder menos acumulaciones, es más fácil mantener el máximo buffo de 5 acumulaciones durante todo el combate. Gente, esta es la base del personaje, gente. Y como veis, el personaje de serie ya está muy bien para ser un personaje free to play que nos han regalado. Y ahora vamos con los conos de luz, que hay muchas opciones, pero os voy a recomendar las que para mí serían las mejores entendiendo un poquito qué es lo que hace cada cono y si Asta lo va a aprovechar o no lo va a aprovechar. Primero, vamos a ver el cono legendario que tenemos en la tienda, que lo podemos comprar. Ya sabéis, nos costaría lo equivalente a 30 tiradas, pero que es el cono de Bronia, ¿vale? La recuperación de energía le viene bien. Recupera un punto de habilidad básico cuando tiene la habilidad definitiva, le va bien. Lo que pasa es lo siguiente. Este efecto se puede activar después de la habilidad definitiva dos veces. Cuando el portador utiliza su habilidad básica, el daño que inflinge el siguiente aliado actúe, que no sea el portador, aumenta un 30% durante un turno. No lo aprovecha Asta. A no ser que tengas todo calculado para que después de Asta, en el 100% de las ocasiones, vaya tu DPS. Aquí el que la aprovecha es Bronia, porque Bronia cuando utiliza su habilidad básica le da un avance del 100% de turno al aliado al cual se la tire. Por lo cual, si tú con Bronia tiras la habilidad básica a Sele, Sele ataca instantáneamente y aprovecha este 30%, ¿de acuerdo? Es un 30% muy útil. ¿Qué ocurre si te toca después de Asta, pues yo que sé, Natasha, pues que pegas un básico que en vez de 100 hace 130, ¿no? Sí que está bien esto, ¿vale? Porque está bien, pero no combina del todo bien esto, que pese a que es buenísimo, porque es buenísimo este, pero es para Bronia. Vamos con este de aquí, familia. Imagen en el recuerdo. El efecto de ruptura del portador aumenta en un 28%. Después de atacar al portador recupera 4 puntos de energía adicionales, este efecto solo se puede activar una vez por turno, ¿vale? A ver, la ruptura no le va mal del todo a Asta. Quiero que entendáis esto. Asta va a romper muchas veces escudos y además va a poner también, pues, quemaduras por ahí. Y al final, Asta, muchas veces, cuando el enemigo tiene debilidad al fuego, es un personaje que vamos a llevar sí o sí. Sin embargo, creo que ponerle en un cono más ruptura, sí que es cierto que ganamos 4 puntos de energía, ¿vale? Después de atacar, pero no sería lo más recomendado. Nos viene bien, no es que sea malo, ¿vale? Si no tienes nada mejor, puede estar bastante bien. Aquí tenemos el cono de luz de Asta. Tras entrar en combate, un aliado, cuando un aliado inflinge daño del mismo tipo que el portador, el daño inflingido aumenta en un 12%. Esto, gente, es si vamos a jugar un DPS de fuego o un equipo de fuego, ¿no? O sea, el fuego hemos visto que viene bien con Asta y probablemente esto, pues, bueno, si lo tienes dupeado al máximo, ¿vale? Pues 24% de daño de fuego si pegas con jimeco o con hook. Aún así no me parece muy bueno, la verdad, no voy a mentir. Luego tenemos este de aquí, gente. Cuando el portador utiliza la habilidad básica, el daño que inflinge el siguiente aliado que actúe que no sea el portador, aumenta 16% un turno. Pues lo mismo que el de Veronia, pero en versión pocho. Luego tenemos el de Ding Yun. Cuando comienza la batalla, este es el que yo me he pillado, pero claro, este es del pase, ¿vale? Este es de 4 estrellas, pero es del pase. Entonces este no lo va a poder tener mucha gente. Sin embargo, es el que más me gusta a mí, ¿eh? Es el que más me gusta a mí y si podéis, pillaros este. Cuando comienza la batalla, al empezar cada turno el portador se activa uno de los siguientes buffos al azar. El nuevo buffo será un distinto y lo sustituirá, ¿vale? O sea, al principio de cada turno hasta te va a dar lo siguiente. El ataque de todos los aliados aumenta un 10%, bien. El daño crítico aumenta un 12%, bien. La recuperación de energía de todos los aliados aumenta un 6%. Esto cada turno. Obviamente cuando te da el crítico te quita el ataque o cuando te da la energía te quita el crítico, lo que sea. Pero cada turno vas a tener un buffo en tu equipo activo de estos tres. Y obviamente esto mejorado se convierte en 20% de ataque para toda la party, 24% de crítico para toda la party y 12% de recarga de energía para toda la party. Para mí es el que más me gusta. Sin embargo, tenemos otros como el de a bailar cuando el portador usa la habilidad definitiva a la acción de todos los aliados y se adelanta un 16%. No lo tengo, pero este es el mejor, ¿vale? Este es el mejor porque un personaje como Asta, que lo vamos a jugar a velocidad, al final vamos a buscar que nos adelante los turnos con esa velocidad que nos da con la ulti. Si encima cuando tiramos la ulti nos adelanta la acción un 16%, abusamos muy, muy, muy fuerte de este cono llamado a bailar, ¿vale? Si lo tenéis, que yo no lo tengo porque esto te tiene que tocar en el gachapón, os recomendaría este o el del pase de batalla. Creo que sin duda alguna son los mejores, incluso por encima del de Bronia, ¿vale? Porque el de Bronia para Bronia es muy bueno, pero para Asta es muy RNG. Entonces, creo que a bailar y esculpir la luna y tejer las nubes, qué bonito, ¿eh? Son los mejores que le podríais poner, ¿vale? Uno u otro. Ahora bien, ahora bien, os voy a recomendar uno de tres estrellas que también va muy bien y es este de aquí. Al entrar en combate el ataque de todos los aliados aumenta un 8%. Fácil, te lo pones, es de tres estrellas, lo vas a conseguir R5. ¿Eso qué es? 12% ataque para toda la party siempre. Hasta bufa el ataque muchísimo, pues le ponemos esto y todavía lo bufa más. Este de tres estrellas, gente, es el que le podéis poner a Asta hasta que consigáis estos de aquí, ¿vale? Como veis, bonos solucionado. Vamos con los sets, familia, que le podemos poner de artefactos y con los stats que le vamos a buscar al personaje de Asta. Yo al principio pondría este al principio, ¿vale? Cuando no puedas todavía farmear otros artefactos y tal, como set starter, ¿vale? Porque al final le va a dar velocidad, que no está mal del todo, y le va a incrementar el ataque. Ataque que te va a ayudar a hacer más daño con los ataques de Asta y que va a hacer más daño la quemadura. Es una opción para comenzar. Otra opción para comenzar es este de aquí. Sí, es el de Healer, es un poco Copium, ¿vale? Pero quiero que entendáis la importancia del punto de habilidad. Cuando tú comienzas un combate, tienes tres puntos de habilidad. Si tienes un personaje con este set, tienes cuatro puntos de habilidad. Y en este juego, comenzar los combates con cuatro puntos nos viene muy bien. Es más, es muy importante en este juego comenzar muy bien para hacer buenas rotaciones. Y creerme que cambia mucho de tener cuatro puntos a tener tres. Muchas combinaciones y rotaciones que vamos a tener que hacer. Con tres nos vamos a quedar corto. Y lo vais a ver vosotros jugando. Dirás, ostras, me he quedado con cero, ahora no puedo tirar la habilidad, tal. Pues esto es muy importante tener en el equipo. Sí que es cierto que lo puede tener otro personaje, ya comenzáis con cuatro. O lo pueden tener dos personajes y comenzáis con cinco también, también os lo digo. En principio, esto no se pisa, ¿vale? Uno con otro. Puedes llevar dos sets. Que yo sepa, si me equivoco, decírmelo en los comentarios, pero creo que es así. Entonces, aunque esto no nos sirva, lo que es la curación, el punto de habilidad nos va a venir muy bien. Y en contenido en game, como el salón olvidado, es muy importante comenzar bien las rotaciones. Es mucho, puesto que tenemos turnos limitadísimos para conseguir todas las estrellas. Tenemos que hacerlo todo perfecto y medido milimétricamente para pasarnos cada boss en cuatro turnos. Tenemos cuatro turnos, boss 1, primer equipo. Cuatro turnos, boss 2, primer equipo. Y luego lo mismo con el segundo equipo. Boss 1, boss 2 del segundo equipo. Si no, no conseguiremos todas las estrellas. Y esto puede ser bastante importante para lograrlo, ¿vale? Estas son algunas de las opciones, sobre todo, early. Este set de aquí lo podríamos incluso mantener un poquito más en endgame, ¿vale? Luego tendríamos opciones que irían desde el set de fuego, ¿ok? Hasta el set de viento. Y esto no es meme. Ya sé que no estamos aprovechando lo que es el daño de viento. Pero, 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 hasta es un personaje que da mucha velocidad, ¿vale? Si le llevamos el cono de luz que adelanta las acciones, el que hemos visto que se llama a bailar, es un personaje de control, de control de velocidad. Entonces, si le ponemos este set, cada vez que tiremos la ulti, ¿vale? Vamos a tener un 25% de adelantar nuestro siguiente turno. De tal forma que vamos a poder estar spameando la ulti con hasta. Vamos a poder tener todo el rato la party con velocidad. Y es algo muy bueno. Este de fuego, ¿por qué? Pues porque hacemos más daño. Cuando tiramos la habilidad, metemos un 12% más de daño, 10% más de fuego, y después de tirar la ulti, el próximo ataque es de un 12%. Así que vamos a tirar habilidades básicas de 10, 12 y otros 12, ¿vale? Vamos a poder estar spameando con muchísimo más daño, con una hasta un poco más ofensiva. El set de control es más interesante, pero perdemos muchísimo daño, obviamente. El daño de viento no hacemos, ¿no? Y no nos da ni el 12 ni el otro 12. Y luego, por otra parte, pues bueno, como veáis vosotros, ¿vale? Yo os lo dejo a elegir. Creo que si sabemos jugar perfectamente bien, lo del control suena más apetecible, pero si queremos hacer daño con hasta, igualmente podemos conseguir una buena build de velocidad y que tenga bastante control de velocidad, podemos llevar igualmente esto, el cono de luz de a bailar y le ponemos botas de velocidad y va a spamear mucho igual, sin necesidad de esto, y ganamos mucho daño. Aquí vosotros lo que prefiráis, ¿vale? O si no, incluso, incluso le podemos llegar a dejar este solo por lo que es el punto de habilidad que nos puede venir bastante bien. Estos serían los sets. Vamos con lo que buscaríamos en el personaje de atributos. Botas, velocidad. Aunque yo tenga ataque, velocidad, ¿vale? Pechera, probabilidad de crítico. Y ahora, los super stats que buscaríamos, en principio, serían siempre en torno a velocidad, probabilidad de crítico, daño crítico, ataque, ¿vale? Eso es lo que buscaríamos para que hiciera daño. Y podríamos ponerle, como he dicho antes, ruptura, ¿vale? Si le ponemos algo de ruptura, pues oye, como vamos a romper probablemente mucho con hasta, tampoco viene mal. El golpe que hace la ruptura de fuego es un 200%, ¿vale? A diferencia del de viento, que es un 100%. Entonces, la ruptura en el fuego no está mal del todo como super stat, ¿ok? Eso sería lo que yo os recomendaría. Y ahora, ¿qué pasa con este set de aquí, bien bonito, que son los ornamentos? Pues con los ornamentos os voy a dar dos opciones. Y creo que las dos pueden estar bastante bien para todos. Una de estas sería este de aquí. Básicamente, el set de support, el set de flota, que nos da más vida, con lo cual hasta muere menos. Sin más, no curamos ni utilizamos la vida para nada más. Pero bueno, lo importante es esto de aquí. 8% de ataque a toda la party. Que nos puede venir muy bien, puesto que ya es un personaje que buscamos que nos dé ataque, nos dé ataque con su pasiva, nos puede dar ataque con su cono de luz y encima, con los ornamentos, también nos puede dar un 8% de ataque a la party si tenemos 120 de velocidad o más, que sí que lo vamos a tener. Y más con hasta en el equipo que con la ulti da velocidad. Y la otra opción sería ponerle este de aquí si jugamos, como he dicho antes, hasta con control, ¿vale? Puesto que hasta es un personaje, como hemos dicho antes, que le vamos a poner mucha velocidad, va a estar spameando la ulti que da velocidad, tenemos el cono de luz de a bailar que va a adelantar el turno, pues ya, si le ponemos esto, nos vamos a asegurar que hasta sea el primer personaje que ataque, ¿vale? El primer personaje, fijaros, esto es lo que hace. Tiene un 5% de recuperación de ulti, que no es mucho. La energía, un 5%, apenas lo vamos a notar. Pero lo interesante es comenzar con ella sí o sí. Puesto que si tenemos 120 de velocidad, su acción se adelanta un 40% al entrar en combate. A mí este set, de momento, no es de los que más me gustan, ¿vale? Pero si llevamos un personaje full enfocado al control de velocidad, como sería el caso de hasta, por ejemplo, podemos aprovechar, empezar con ella directamente el combate, porque adelantamos su turno, la llevamos a velocidad y siempre va a ser la primera. Es la primera, tiramos su habilidad, potenciamos al resto de la parte, dándoles ataques para tener una buena rotación inicial, y además ganamos energía rápido para tirar la ulti y empezar con el control de velocidad sobre los turnos, ¿vale? Empezamos a tirar ahí mucha velocidad. Entonces, pues puede ser una buena opción. Repito, fijaros que hay dos vertientes todo el rato y es daño, control de velocidad. Daño, control de velocidad. Entonces, si eres amante del control de velocidad, llévalo con el set de viento y llévalo con el set de bombwack, vaya nombre. Y si eres amante del daño, pues puedes llevar el de fuego y puedes llevar el otro que era la flota de las edades, esta como se llama, ¿vale? O la flota sin edades. Bueno, está en español, pero dice que no, ¿eh? Que incrementa tu vida y incrementa también el daño, ¿vale? Un 8% para toda la party, lo cual está bastante bien. Es un poquito lo que busquéis. Igualmente, podéis llegar a mezclar y decir, llevamos dos de estos y luego llevamos el set de viento o llevamos este para que comience el combate y que sea la primera en luchar y así me bufa la party y así tira antes las cosas para tirar la ulti antes y aún así, aunque lleve este, le llevo el set de fuego, ¿sabes? Esto es un poquito vuestra decisión, ¿de acuerdo? Así que, familia, estos serían los artefactos. Nos faltan los atributos que le buscaríamos en los ornamentos y os digo, familia, aquí le buscaríamos daño de fuego en un principio y aquí le buscaríamos recuperación de energía en un principio. Podríamos llegar a ponerle ataque si no nos sale para hacer un poco más de daño y tal, pero lo suyo sería recuperación de energía y sobre todo si vamos a buscar una build de hasta con control, ¿no? Sobre todo con ese bonito cono de luz que yo no tengo, el cono de a bailar, ¿vale? Sería genial. Y subestats lo mismo, velocidad, crítico, ¿vale? Le ponemos daño crítico, ataque y luego ruptura. Creo que es lo otro que nos iría bastante bien. El acierto de efecto, déjate, porque podemos poner algún quemar más fácil, porque tenemos un 80% de probabilidades, podemos fallar el quemar y algo de acierto de efecto puede no estar mal, ¿vale? Pero no es prioritario. Yo creo que el orden sería algo así como velocidad, daño crítico, probabilidad de crítico, sobre todo tener un buen balance como siempre y luego sería ataque y ruptura, ¿vale? Y luego acierto ya como último. Y familia, eso sería todo de cómo buildear a tu hasta. Y ahora vamos un poquito con los equipos. No os voy a mentir, gente, yo os puedo enseñar combinaciones que funcionan bien, como una que quizá ya os oléis, bueno, yo no tengo ahora para enseñarlo aquí, lo tengo en mi cuenta free to play y en esta no, pero build y hasta funcionan bien. ¿Por qué? Porque hasta baja la velocidad del enemigo, les aplica prisión, les tira para atrás los turnos y hasta lo que hace es adelantar los tuyos y darte velocidades, todo lo contrario. Entonces, hasta y build van muy bien, ¿vale? Obviamente. Pero en este juego las composiciones van a ir un poquito más en torno a lo que necesitamos para los enemigos. Es demasiado importante lo que necesitamos. Entonces, hasta al ser un personaje que potencia también el fuego, si nosotros necesitamos un nivel como este, que hay muchísima debilidad al fuego, nos puede ir bien con el trazacaminos, nos puede ir bien con jimeco, nos puede ir bien con hook, ¿de acuerdo? Lo que vamos a necesitar, pues probablemente será alguien que nos defienda. El trazacaminos no es suficiente, así que lo suyo sería llevar un healer, como es el caso de Natasha o el caso de Bailu. Si no, con Jepard quizás sería suficiente, ¿vale? Con Jepard. Y si no, 13 de marzo, bueno, 7 de marzo, yo le llamo 13, disculpadme. 7 de marzo también puede ser algo bueno. Aún así, para sobrevivir, recomiendo healing. Y esto sería una combinación, pues que podríamos cambiar aquí un personaje por jimeco y tendríamos muchísimo daño de fuego, potenciación, velocidad y tal, y está muy muy bien. La otra es, imaginaros, Weld, ¿vale? Yo no tengo a Weld, así que bueno, vas a ser Weld Arlan, ¿vale? Arlan ahora es Weld. Y aquí, pues un healer o un Jepard o algo así. Y vamos a intentar poner alguna otra cosa que nos ayude a combatir. Por ejemplo, un DPS como Sele, si es que necesitamos a Sele, Shushan, dependiendo de lo que nos pida el rival. O sea, ahora mismo es muy fácil hacer combinaciones de equipos. Si el rival pide fuego, vamos a buscar fuego. Si el rival pide físico, vamos a buscar Shushan, vamos a buscar a Clara, vamos a buscar cosas así. El tema es que Asta es un excelente support que nos va a ir bien casi en todos los equipos. Que juegas Clara con 7 de marzo, puedes jugar a Asta. Que juegas a Sele con Bronia, puedes jugar a Asta. Que juegas a Weld en un equipo más rápido de control, Asta es obligatoria, ¿vale? Que juegas a Serval y Sampo en un equipo de Nigilidad, pues también va bien Asta. Porque las marcas, tanto de Sampo como de Serval, de electrocución, intemperie, hacen daño en base al ataque. Y la velocidad también les va a venir genial. Entonces, como veis, Asta es friendly. Asta es para todos. Y es un personaje que nos va a ir bien en todas las situaciones. Y ya os digo, gente, muy bien o lloverse por darnos un personaje así free to play. Equivalente como si en el Genshin nos hubieran dado a Bennett, ¿no? Gratis. Así que, muy contento, muy contento con este personaje. Y os lo recomiendo a todos. Mira, está Asta aquí, tú. Fíjate, ¿eh? Me dará 10. Me dará 10 Hades. Mira qué buena es Asta, gente. Si no jugáis a Asta, sois unos pepos. No, no, en serio. Gente, aprovechar este personajazo que nos han dado free to play a todo el mundo. Porque es muy bueno y muy, muy recomendable. Dicho esto, like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para más Guías Definitivas. Y nos vemos en el próximo. Dices... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!